Este jueves fue recuperada la segunda caja negra con los datos técnicos de vuelo del avión de la empresa mexicana Global Air, accidentado el viernes al despegar de La Habana, en Cuba, y que le costó la vida a 111 personas. Las autoridades cubanas de aviación continúan las investigaciones, apoyados por especialistas mexicanos y estadounidenses. Un ex piloto de Global Air aseguró que, desde 2010, las aeronaves tenían deficiencias en su mantenimiento. Según el ex piloto, Marco Aurelio Hernández, los reportes por fallas en aeronaves de la empresa involucrada en el accidente aéreo iniciaron desde 2010. Hace tiempo yo lo pronostiqué. Aquí va a pasar algo, porque yo me di cuenta cómo eran los mantenimientos. Hay que comprar esta refacción X refacción, pues sí, pero mándala de Estados Unidos, muy cara. Vete a un deshuesadero, de los que venden refacciones usadas, las pasan como nuevas, reveló. Además, un análisis desarrollado en 2009 por el ingeniero de seguridad operacional de cubana de aviación, Ernesto Rodríguez, en poder de en punto, indica varios incidentes de Global Air, tanto en aeronaves, plataformas y personal. El documento señala desde pequeños faltantes, como lentes de repuesto para pilotos, abolladuras sin reparar en el fuselaje, llantas gastadas y pólizas de seguro vencidas. En las conclusiones, el documento advierte preparación técnica deficiente de las tripulaciones en rutas peligrosas, incidentes graves ocurridos en vuelo sin informar a la empresa, como fuego en cabina de mando en un vuelo a Manzanillo, Colima, u otra aeronave operando con baja presión de nitrógeno en las llantas, detectado por los pasajeros, provocando demoras. También puedes leer, avión accidentado en Cuba era de la empresa mexicana Global Air concluye, como propuesta se tome el acuerdo de no contratar bajo ningún concepto los servicios de esta aerolínea, el expiloto. Denunció en 2013 a Manuel Rodríguez Campos, empresario español y dueño de la empresa, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, por la falta de mantenimiento en las aeronaves. Marco Aurelio Hernández indicó que en los vuelos había maletas hasta en los baños, con eso le digo todo, volamos con chalecos salvavidas vencidos que cruzábamos el Golfo de México, sin lanchas, agregó que, no había para pagar y no le prestaban ni un solo tornillo a la empresa. Como todos decían, ese español no paga, otros desempleados de la aerolínea confirmaron que las condiciones de operación se fueron deteriorando. Mirna Siaz, ex sobrecargo de Global Air, mencionó que llegaron, a volar sin radar. Llegamos a volar hasta con parabrisas estrellados, llegamos a volar sin el mínimo equipo necesario, ambos ex trabajadores aseguraron que la tragedia en Cuba pudo evitarse. Siento remordimiento por no haber parado antes esta compañía, admitió el expiloto. También puedes leer, llegan a México restos del capitán del avión accidentado en Cuba y con información de M.RMT. M.RMT.